Se que ganaste el policial un año lo mejor, pero yo he tenido aventuras, así que yo me recalco. Tranquilo amigo, no me digas que en final se te viaje. El rey de Isabel no acompañó a Colón. Ok, Isabel, antes de dejar de hacer tus cosas. ¿Qué? Un lagarto, un lagarto. El portachón le teme a un lagarto, eh. Yo no le tengo nada, me fascinan, en cinturones y botas. Disculpe. Hola. Hola, ¿qué tal? Nosotros, ser norteamericanos. Ah, ¿usted ser guía? Yo. Tranquilo. O, ¿usted llevarnos en barco? Ah, en agua. ¿Quieren rentar un barco? Aquí también se habla español. Gracias. Ah, sí, queremos que nos lleve a una isla localizada aquí. Por supuesto que no. Oye, ¿por qué? Porque no hay ninguna isla. Ahí solo hay tormenta. Es un cementerio de barcos. Le pagaremos bien mil dólares. Solo un tonto da la vida por dinero. Disculpen, disculpen. Este es su día de suerte. Hola, soy Gabato La Bormán. Vengo que irá viviendo jefe. ¿Qué es eso? Ya que necesitan transporte. Sí, excelente. ¿Nos podrías llevar aquí? Le daríamos mil dólares. Uh, mi archivo. Pan conmigo, pan conmigo. Pagamos. Gracias. A ver, mira. Hermano, esto les va a encantar. No lo voy a decepcionar. He llevado a cientos de personas al mar. Y he vuelto con ellos casi siempre. No, 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 no. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias.